¡Ahí está París! ¡Eso más que Marsella parece París! ¡Está llevando, Marcelo! La bolilla de Argentina 5 millones de franceses ¡Acá estamos! ¡Marsella! ¡Atención! ¿Estuviste en Marsella? Sí ¿Se hizo la elección? También se hizo ¿Estuviste en la elección? No estuve ¿Y dónde estuviste? ¿Querés saber dónde estuve? Estuve con lo más grosso Mirá quién te presentó primero Mirá con quién estuvo después Otra que en la elección ¿Sí? ¿Para qué voy a estar acá en la elección? Yo estoy con lo más grande Ahí está, está tarde ¡Ale, ale, ale! ¡Arriba! ¡El mundo está de pie! ¡Yo, yo, yo! ¡Ale, ale, ale! ¡Eso! ¡Mentén qué pasó! ¡Ya está! No, ya está, vamos terminando un poquitito Vamos, que hay que bañarse Tomar el tecito de boldo Yo tengo todos los discos hoy Una barbaridad ¡Re de mal! Bueno, ¿cuándo está? Hasta en la sopa también Está en todos lados Pero soy más sabroso que cualquier fideo Chistecito Yo en Claypool Trabajo en un club que se llama Deportivo La Calandria Y estamos haciendo una germece de fin de año Recaudando fondos Vamos a inaugurar los baños Hicimos los baños nuevos Y habría que cortar la cinta al lado de los digitorios Y me gustaría que vaya a usted Eso para el barrio sería bárbaro Tendría que cortar la cinta Nada más Hay que tomar mucha agua antes de ir No, lo que quiera No, allá le tenemos todo preparado Si usted le corta la cinta Y inauguramos los vegetales Y si orina en uno Si orina en uno Le pongo la... Acá orinó Ricky Martin Sería barrio Una barbaridad Si, espere que lo acompañe Si, mantén Por siempre Al lado de los famosos Listo, por favor Listo, el tiempo se le va Le manda saludos Caramelito Mirá vos Si Caramelito supiera que está acá Ahí sale El grupo de Argentina Jamaica, Croacia y Japón A una fase final El Japón representó Hoy Ide Toshi Nakata Aquí, Japón Para la... Puede ser uno Para la Argentina Un saludo Le vamos a romper el... Chistecito Vayan preparando los rojos Para ver los goles Que hace Argentina Ahí están los reflectoris Mirá como lo iluminan Para que lo vean Porque es el que menos se ve Dentro del grupo Porque el miembro es todo blanco Y el otro negro Parecen la publicidad de Benetton Con los dos, mirá No sé, no hay más dos A ver, no hay más dos No hay más dos No hay más dos No hay más Miren, ahí va No sé Felipe Si este es para uno más ¿Estamos? Listo ¿Muy bien? ¿Minuto? ¿Ya va? 60 segundos Son Minuto son 60 segundos 35 segundos Va a salir adelante Shhh Va a salir al aire Se casó, Pelé Se casó un poco lo que hacía yo Shhh Shhh Aire Está por dar la señal de aire Listo 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 Vamos Pelé Vamos que no llegamos Pelé Rapidito Pelé Si es muy cortito que no llegamos Pelé, vamos que no llegamos con el tiempo Pelé De Argentina Vamos A propósito Pelé Qué grande Pelé un papel para que me firme un autógrafo Cuando terminé, mirá vos, listo Qué punto Mirá vos Pelé Pelé el autógrafo y me cortó la carenca Por favor Ve N N Power Gracias por ver el video.